Y a partir de la resolución emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, las empresas que deseen contratar con el Estado no estarán limitadas al requisito de experiencia general y específica de 5 años. Esta temporalidad se amplió a 15 años. Varios sectores se sentían afectados por esta normativa, pues limitaba su participación en concursos públicos. Para José Jaramillo, presidente de la Cámara de la Construcción de la SUAI, el gobierno se va a beneficiar con mayor calidad y precios más bajos de las obras. Yo me tengo que decir que existía un monopolio. Estas experiencias específicas, al ser ampliadas, las obtenidas en los últimos 15 años, lo que permite es que todas aquellas personas que hayan construido o ejecutado un proyecto, sea este público o privado, en este tiempo, pues van a poder presentar esto como currículum o como requisito. Esto lo que hace es triplicar la potencial participación de diferentes oferentes.